Aunque luego de semanas bajando, los contagios de COVID en Bogotá han vuelto a subir, la ciudad autorizó la reapertura de bares, pero sin rumba para la reactivación económica. Las cifras de casos positivos en el país empezaron nuevamente a subir, y así lo han mostrado los reportes de esta semana. En medio de este aumento y en la búsqueda de recuperar periódicamente la economía, Bogotá expidió dos nuevos decretos, entre estos el Plan Piloto para el Funcionamiento de Bares en la Ciudad. Según el cupo epidemiológico que entregó la Secretaría Distrital de Salud, en Bogotá se podrán inscribir para este piloto hasta 2.465 bares. De bares que hayan surtido el proceso de inscripción en la página www.bogotá.gov.co reactivación económica y que reciban debidamente la carta de autorización por parte de la Secretaría. Aunque este decreto permite el expéndido de bebidas alcohólicas, de acuerdo a los protocolos de consumo responsable en estos establecimientos de jueves a sábado hasta la medianoche, las pistas de baile aún no tienen permiso de funcionar. No están permitidos los lugares de baile, que se puede consumir bebidas embriagantes en lugares como bares, pero distocotecas y rumba con baile sería un alto riesgo de contagio. Sigamos cuidándonos. El segundo decreto tiene que ver con fortalecer la seguridad para el sistema de entrega de domicilios en Bogotá tras los hechos violentos registrados en la ciudad la semana pasada y que inicia a regir desde hoy. Las motocicletas que trabajen en plataformas de domicilios tendrán prohibido el parrillero. Las empresas necesitan un registro completo del empleado y adelantar una verificación de la situación judicial de los domiciliarios, además del uso de indumentaria y que el registro o placa de la moto o bicicleta sea visible. En un plazo de tres meses, estos trabajadores de la mensajería deberán tener sitios autorizados donde puedan parquear y baños que puedan usar.